Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.co En este semestre del FPC, los únicos equipos que tienen dos alineaciones planteadas son Junior y Atlético Nacional. Eso no significa que, si de rendimiento hablamos, sean totalmente parejas, pero sí son muy competitivas. Y es que era de esperarse porque fueron los que más se reforzaron y los que más inversiones hicieron al comienzo de este año. Millonarios podría entrar en este selecto grupo, pero luego de las variaciones y de las falencias que mostró ante Río Negro Águilas, se evidenció que sin McAllister Silva, sin Andrés Cadavid y sin Santiago Montoya, el equipo no trabajó de la manera correcta y no tuvo el rendimiento que siempre suele tener. Si miramos el lado de Santa Fe, ni fun y fa, ahí no hay nada. Es más que claro que el equipo que más rendimiento tiene y que más competitividad tiene es el que planteó el profesor Pérez para Copa Libertadores. Las plantillas que han jugado en liga no han mostrado el rendimiento correcto y no le han dado la hinchada de lo que ella exige. Se han quedado muy, 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 muy cortas. Entonces, ¿qué pasa con estos equipos que antes podían disfrutar dos o tres torneos a la vez y tenían muchas alineaciones definidas? ¿Será problema de planteamiento táctico de los técnicos o será que los dirigentes de los clubes no están haciendo el trabajo correcto? Ahí queda la duda. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.